Se persiguieron cinco objetivos específicos. El primero, recopilar las realizaciones de las administraciones en la aplicación de las cláusulas de igualdad, analizar y categorizar las cláusulas de igualdad utilizadas en una muestra de contratos y subvenciones que se iniciaron en 2015. Elegimos 2015 porque es el último año del quinquenio que se está evaluando. Conocer las fortalezas y debilidades del proceso de incorporación de cláusulas, a partir de las encuestas y de las entrevistas, y evaluar logros y barreras en su aplicación y, sobre todo, en el seguimiento de su ejecución. A partir de todo esto, proponer recomendaciones para la aplicación y el seguimiento de estas cláusulas. El seguimiento adelanto que es la debilidad detectada en este estudio.